la información, pero primero quiero saludar y agradecer mucho su presencia a Clara Brugada. Clara Brugada es la alcaldesa de Iztapalapa con licencia y busca ser, dicho en palabras cortas y sin metáforas, candidata al gobierno de la Ciudad de México cuando la ley lo permita por Morena. Bienvenida Clara. Hola Pepe. Gracias por estar aquí. Nos da un gusto enorme recibirte. Estaba viendo este desplegado. ¿Lo mandaste a pagar tú? No. El de Elena Priatoska, Berta Luján, la mamá de Luisa María Alcalde. Sí, más de 800 personalidades. Estoy muy contenta. Artistas, científicos. Mira, Mami Lloro, tenemos a gente como Sergio Arau, Eugenia León, Daniel Jiménez Cacho, Julieta Fierro, en fin. Todos se quieren gobernando la Ciudad de México. Así es, apoyándome. Eso para mí. De Iztapalapa para el mundo. Para el mundo, justamente, para la Ciudad de México. Y a mí me da mucho gusto porque cada vez más y todos los días se suman sectores, actores, protagonistas de esta ciudad y me están apoyando. Así que estoy muy contenta. Hoy aparece este gran apoyo de personas de la cultura, cineastas, artistas, pero también empresarios y también académicos, investigadores. ¿Cuáles son tus posibilidades reales? Te hago la pregunta con toda intención. Hay cuatro aspirantes a lo mismo que tú pretendes. Desde luego tú, está el doctor Hugo López-Gatell, Omar García Harfuch, quien fue jefe de la policía con Claudia Sheinbaum y Mariana Boy por la parte de cuotas con el Partido Verde, Ecologista, etcétera, etcétera. ¿Por qué Morena debe optar por ti y no, por ejemplo, por Omar? Te digo, ¿por qué uno y por qué otro? Porque son los que llevan la cabeza en las encuestas no formales, no oficiales. Sí. Bueno, yo pienso que voy a ganar la encuesta. Es una encuesta hecha para toda la ciudadanía, no sólo para los de Morena. Yo considero que soy la primera opción por varias razones. La primera, porque soy una mujer que lleva 40 años luchando en esta ciudad por democracia. Desde antes de que por primera vez, Pepe, pudiéramos elegir a nuestras autoridades, en 1997, yo ya estaba luchando por democracia en esta gran ciudad. Siempre del lado de la izquierda. Siempre del lado progresista. Mira, yo soy una mujer que nací en el poniente de la ciudad. Nací en Avenito Juárez. Estudié economía en la Guamistapalapa. Y allí tomé la opción o la decisión más importante de mi vida, que fue irme a vivir a una colonia popular que no tenía absolutamente nada. Dejé comodidades, dejé todo y me fui con una opción hacia los pobres a trabajar con ellos, a luchar y transformar su vida. Y desde allí venimos caminando en esta gran ciudad para transformarla. Entonces, tengo una trayectoria de lucha progresista. Segunda, hemos luchado históricamente por cambiar esta ciudad. Segundo, he gobernado la cuarta parte de la Ciudad de México, pero... Es lo que mide Iztapalapa. Es lo que mide en población. Es la más conflictiva. En población. Dos millones de habitantes. La más difícil, la que tiene mayores desafíos, la que tiene más desigualdad. Has gobernado tres veces Iztapalapa. En distintos momentos. A ver, explícanos, ¿cómo llegas a esta Palapa la primera vez? ¿Dónde está el tema, Juanito, que no te dejó el tribunal? Tú eras entonces del PRD. Sí. Y el PRD te llevaba como candidato, hacen una encuesta y una medición y te ganan la aspiración. No, no. No, ganas tú la aspiración, pero te impongan. Me registré como candidata y tres semanas antes de la elección, el tribunal me cancela la candidatura. También desde una situación bastante polémica. ¿2009? Injusticia en el 2009. ¿9? Así es. Y entonces, justamente ahí es cuando se da el problema. ¿Cómo haya sido o te cancelan? Me cancelan de ser candidata y fue una imposición del tribunal. La población quería que yo fuera su gobernante. Justo cuando ya no había posibilidades de que yo me registrara ante otro partido. ¿Te hicieron la chicanada? O sea, me hicieron una chicanada. Y no solo eso, Pepe. Secuestraron mi nombre en la papeleta. ¿No contaban con la astucia del observismo? Pero mira, me secuestraron el nombre mío. Mi nombre en la papeleta electoral. Es decir, la gente que fue a votar veía mi nombre y votaba por mí. Pero esos votos ya no eran para mí. Porque había sido anulada por el tribunal. Ellos pudieron, durante tres semanas, haber cambiado la papeleta. Y no lo hicieron. O sea, realmente... Entonces, ¿cuál nombre apareció? ¿El de Rafael? No, no. ¿El de Juanito, pues? No. Lo que aparecía era mi nombre. Ajá. Claro, Juanito también era candidato. Pero los votos no valían. Todos los que votaban por mí se lo daban a la candidata del PRD, que había impuesto el PRD después de la cancelación de mi candidatura. Correcto. Entonces, es todavía una injusticia mayor. Pero no gana ella. Gana Juanito. Así es, porque lo que hicimos... Porque no contaban con la astucia del observador. Así es. Y de una manera, pues, sin tener algún problema con la legalidad, porque ya no se podía hacer más, logramos, Juanito dijo justamente, que de ganar él, pues, iba a dejar que yo pudiera gobernar. Pero ya no se quería ir Rafael Acosta. Bueno, por eso tuvo que ver muchos otros actores. ¿Te nombró su coordinadora de gobierno y jurídica o algo así? Pero después se logró. Después ya... No, pues, le diste una patada. No, 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 no. Después ya tenía que ser por decisión de él, no porque yo dijera, pues, él era el que... Pero, ¿quién hizo manita de puerco? ¿Marcelo Ebrard o el presidente? No, de ninguna manera. Bueno, no hay presidente. Mira, él se comprometió ante la población de Iztapalapa que si se votaba por él, que originalmente nadie lo conocía ni nada, él iba a dejarme el lugar. Pero ya no se quería ir después. Cuando ya no se quería ir, pues, el propio pueblo, la propia gente... Llegó Ebrard, no. Lo repudiaba. No, llegó Ebrard y lo empujó. La gente lo repudiaba. O sea, él no podía ni siquiera salir a la calle porque era muy, muy criticado y más allá. Entonces, al final de cuentas... Le moviste a todos tus acarreados. No, no. Ay, ¿cómo los acarreados, Pepe? No, ¿cómo no? No, no, no. Bueno, el caso es que lo sacaste de la jugada y ya te plantaste. Y llevas tres ejercicios, no continuos, sino tres ejercicios como jefa de la delegación, alcaldesa... Sí, bueno, eso fue hace 12 años. Sí, correcto. Y después ya, en el 2018... Volviste a ser... Así es. Y en esta última parte... Te religieron. Sí, y yo te quiero decir algo. Estoy aquí dando este paso adelante porque soy la alcaldesa mejor calificada, evaluada, no por mí, a nivel nacional, no solo de la ciudad. Tengo el 75% de respaldo de la población de Iztapalapa y hemos hecho un gobierno, hemos hecho el mejor gobierno con resultados maravillosos, Pepe. Es decir, esto creo que es lo más importante. Por eso me hablas de las utopías, ¿no? Yo no vengo aquí a decir qué voy a hacer. Yo vengo con resultados, yo vengo con mucha experiencia. Lo que no tiene Gatell. Lo dije yo, lo dije yo. Es quien le trae la experiencia. Todos tienen experiencia, Pepe. Pero aquí lo importante... A ver, pero aquí lo importante es de quién es la candidata. De Claudia Sheinbaum, del presidente de la República, porque se ha dicho que Claudia Sheinbaum apoya a Omar García Harfus. ¿A ti quién te apoya? A mí me apoya el pueblo, querido Pepe. A mí me apoya el pueblo. Pero aquí no se trata de ver quién apoya a quién, porque ninguno de los dos puede intervenir por alguna persona. Esta contienda es una contienda que se va a desarrollar. Aunque a algunos ya ves que les cuesta trabajo entender cómo se están desarrollando las decisiones de estos espacios, la gente va a decidir. Y así que en la encuesta allí es una consulta a la ciudadanía y el pueblo decide. Correcto. Y lo que el pueblo decida tú lo vas a acatar. Así es. Ahora, hay un punto. Lo que se está discutiendo en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral alega que los partidos políticos deben presentar la misma cantidad de candidatos hombres que de candidatos mujeres a los puestos de elección popular. Por cierto, no mencionan la posibilidad del tercer sexo. O del... Sí, sí. Bueno, lo dije mal, tal vez. Pero bueno, la tercera opción, la tercera posibilidad de alguien que no está de un lado ni del otro. Bueno, muy bien. Esto es un error que habrá que corregirlo. Correcto. Pero dice el INE, tiene que haber paridad. Entonces, le estamos pidiendo para los candidatos a gobierno de los estados de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que haya cuatro hombres y cinco mujeres. A la Ciudad de México... No, cinco mujeres y cuatro hombres. A la Ciudad de México le tocaría un hombre. De acuerdo con esto de paridad, con lo que no está de acuerdo Morena, entiendo. A ver, explícanos, por favor. No, no, no. Lo que dice el INE es que se cumpla la ley, que se cumpla sobre la paridad. Y dice que si son nueve gubernaturas deben ser cinco mujeres y cuatro hombres. Correcto. Y que entonces se tiene, los partidos tendrán que decidir quiénes son sus mujeres más competitivas para que puedan ellos definir quién va a... Más allá de las encuestas. No, o sea, no todos los partidos han definido las encuestas como instrumentos. No, el tuyo, el tuyo, Morena. No, el de nosotros, la convocatoria de Morena, dice así. El instrumento para tomar decisiones, quién es que va a ser coordinadora o coordinador, son encuestas y género. Correcto. O sea, eso ya lo dice Morena desde antes. Suponiendo que te gana Hartford y tú quedas en segundo lugar, pero gana el criterio del género, ¿serías tú? Sí, pero yo voy a ganar la encuesta. Sí. Bueno. En este caso, si me preguntas, yo voy a ganar la encuesta, estamos creciendo todos los días. Muy bien. Pero si Morena dice, no, pero momento, Clara, con todo respeto, pero le toca a un hombre, y en este caso el segundo lugar, suponiendo, ¿no? Es Omar, Omar Garza Hartford. Bueno, más bien... Tendrías que serte a un lado. Lo que tiene que hacer Morena, más bien, es ubicar quiénes son las mujeres más competitivas, se llama acción afirmativa de género y avanzar. Y qué bueno que haya más oportunidad a las mujeres, pero yo voy a ganar la encuesta. Así que saludamos estas propuestas, estos espacios, estos logros que históricamente ha sido una lucha de las mujeres. Yo voy a ganar la encuesta de esta ciudad y vamos a dar un paso adelante en la coordinación de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. ¿Le vas a ganar, Omar? Sí, voy adelante, voy. Cada día voy creciendo, voy avanzando mucho. Hay muchos sectores que se han ido sumando día con día. Estoy recorriendo la ciudad, estamos hablando con empresarios, con grupos, con actores de la gente de la cultura. En fin, estamos llegando a todos los sectores de esta gran ciudad y vamos sumando. ¿No te afecta el apoyo de Marcelo Ebrard? Porque tú tienes afinidad con Marcelo Ebrard, ¿no? Bueno, yo tengo afinidad... Él te empujó mucho en su momento. Yo tengo afinidad con todos los líderes de Morena, pero que yo sea de uno u otro creo que no es así. ¿Ni con Claudio? Claro, o sea, por eso digo con todos, principalmente... Porque tú andabas pintando bardas, es Claudia, es Claudia. No, porque estaba justamente, acaba de pasar un proceso, pero mira... Pero estabas pasándote por encima de la ley. No, 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 yo no he estado pintando nada, eso es lo primero. Pero Claudia y yo somos compañeras de mil batallas en esta ciudad. Nos conocemos desde hace mucho, hemos luchado por los mismos objetivos, hemos estado en los tiempos y en los momentos más importantes de las transformaciones del país y de la ciudad. Igual con Andrés Manuel López Obrador. Lo conozco desde hace 30 años. Entonces, por supuesto que nos tenemos un cariño especial, Claudia, Andrés Manuel López Obrador y tu servidora. Nos queremos, nos conocemos históricamente y estamos en que tiene que avanzar la mejoría de la población, que haya más seguridad, que haya más movilidad. Que no gane la oposición. Bueno, para que podamos ganar nosotros y avancemos, obviamente, como ha pasado desde que por primera vez pudimos votar en esta ciudad, siempre la población de esta ciudad ha votado por la izquierda, Pepe. Pues ya viste que en 2021 como que no tanto, ¿no? Bueno, a nivel de acá en días. Claudia perdió nueve delegaciones. No nueve, porque unas ya de por sí no estaban. Pero mira, Pepe, te voy a explicar cómo es que en 2024 vamos a ganar. Y no tiene que ver ya con lo que pasó en el 2021. Primeramente, en el 2021 había una elección intermedia. En el 2024 es una elección presidencial, una elección de jefatura de gobierno que levanta mucho entusiasmo. Pero no va a estar López Obrador en la boleta. Claro que no. Seguramente va a estar Claudia Sheinbaum. Pero López Obrador veciéndole la cuna a Claudia Sheinbaum. Y seguramente yo me imagino a Claudia para el país y yo para la ciudad, ¿no? Pero mira, lo más importante que te quiero decir por qué no va a pasar lo del 2021 es porque va a haber una gran participación electoral. Y la oposición ya dio todo lo que tenía que dar en el 2021. Ya sabemos hasta dónde. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene el 70% de apoyo popular en esta ciudad. Y tú tienes el cierre en esta palapa. Y Claudia Sheinbaum salió con el 70%. Y ahora regresa con más porcentaje que la respaldan. Entonces hay un humor social a favor de la cuarta transformación. Y yo estoy segura que en el 2024 la población no va a dar un salto al pasado. La gente quiere más cambios. Votar por la oposición sería dar un salto al vacío. Salto al pasado. ¿Al vacío? Al pasado. ¿Al vacío? Sí, también al vacío. Porque eso significaría que los anteriores pudieran regresar con corrupción y pueda regresar una derecha antiderechos. Pues que no estamos de acuerdo. Esta ciudad es progresista. Esta ciudad quiere que avancen los derechos. Y eso es lo que yo pienso que va a pasar. ¿Está claro o es clara? Está muy claro. ¿Es clara? ¿Está claro o es clara? Bueno, ya estás diciendo una nueva manera. Adelante, Pepe. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Pepe. El estar con nosotros. Estaremos en comunicación. Por supuesto. Nos gusta el debate, nos gustan las ideas. Y me encanta, aquí estamos. Bienvenida siempre. Hasta luego. Clara Brugada, la jefa delegacional de la alcaldesa, la alcaldesa de la alcaldía de Iztapalapa, la más grande de la Ciudad de México y la más habitada. Un granero electoral. Bienvenido siempre.